Hola a todos chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ahora voy a contar a ustedes un poco más sobre datos de Rusia y es siguiente parte de 10 datos sobre Rusia más interesados y vamos a empezar. El primer dato es que el nivel de los impuestos en Rusia es más bajo que en otros países. Por ejemplo, es solo que 13% de salario y si yo sé, en Europa es más que 30%. Y sí, es muy bien para la gente rusa. Siguiente dato es que en Rusia no hay tan mucha gente que puede hablar muy bien otros idiomas. Por ejemplo, solo que 3 personas de 20, por ejemplo. Y sí, solo que 3 personas de 20 pueden hablar muy bien otro idioma y no es tan mucho. Siguiente dato es que tenemos el nombre patronímico y es una forma como... Por ejemplo, en otros países, por ejemplo en Inglaterra, si yo sé, para decir algunas cosas a personas que es mayores que tú, por ejemplo a tu profesor, te debes decir Mrs. Jones, por ejemplo, o Mr. Smith o, bueno, a otra gente. Pero en Rusia nosotros tenemos este nombre patronímico y es como... Debes cambiar un poco el nombre de tu padre. Por ejemplo, el nombre de mi padre es Oleg y mi nombre patronímico es Olegovna. Y por ejemplo, si algunas personas quieren decir algunas cosas y ellos menos saben, por ejemplo, ellos deben decir Anna Olegovna. Y por ejemplo, si tú quieres saber tu nombre patronímico, tú puedes escribirme el nombre de tu padre en los comentarios y voy a cambiarlo para ti. Sí. Siguiente dato es muy interesante para los hombres porque es un dato sobre cito romántico con la chica rusa. De verdad es que en Rusia hay muchos chicos, más que, bueno, me parece que casi 90% de todos chicos, y ellos esperan que tú voy a pagar de primera cita. De primera cita, por ejemplo, y si tú no voy a pagar de cuenta, por ejemplo, y tú vas a decir a la chica, bueno, tú debes pagar por ti, ella voy a pagar, bueno, en algunos casos ella no va a tener dinero con ella. De verdad, porque hay algunos chicos que no tienen dinero de primera cita porque ellos piensan que tú debes pagar, bueno, 100%. Estoy totalmente no de acuerdo con este porque pienso que cada chica debe tener algunos dineros para pagar por su mismo, pero hay casi 90% de los chicos que esperan que tú voy a pagar en primera cita. Por eso siempre, siempre, si tú quieres hacer cita con la chica rusa, debes de tener mucho dinero. Sí. Siguiente dato es un dato sobre el transporte público. Si tú estás en transporte público, por ejemplo, y hay una abuela o abuelo o, bueno, la gente alto, y no hay lugares libres, tú debes dar este libre para la gente que es mayor que tú. O sea, lo que ellos van a decir a ti que, ¿por qué no me das este lugar, puta? Siguiente dato es que, de verdad, en Rusia el nivel de corrupción es, me parece, que más alto del mundo. Porque tú puedes pagar en todas las esferas de tu vida, en universidad, en trabajo, para los, no sé, abogados, para toda la gente en Rusia, ellos voy a cambiar de decisión, ellos voy a hacer que tú quieres. Siguiente dato es que me parece que Rusia es un país donde no respeto gays. Rusia es un país más homófobos del mundo, porque en Rusia hay muchísimos hombres que no respetan gays. No respetan gays at all. Y estos hombres pueden golpearles, sí, es muy malo, muy malo. Siguiente dato es que no tenemos eliminación de la basura. Por ejemplo, en Europa hay muchas bajas, sí, bajas, diferentes, por ejemplo, para Glass, o otros tipos de basura, pero en Rusia no, no lo tenemos. Y por eso tenemos mucha basura por las calles, porque no tenemos algunas reglas, y también no tenemos multas, y por eso hay muchas basuras por las calles. Otra cosita muy mala sobre Rusia es que también hay muchas racistas en Rusia. Ellos pueden gritar, ellos pueden golpear, por eso también tú debes estar muy sudado. Pero no hay, bueno, totalmente muchísima gente, pero algunas personas sí. Siguiente dato es cómo se saludan los hombres en Rusia. Si tú eres un hombre y tú quieres saludarse con un hombre, saludarte con un hombre, tú debes estrechar la mano como, hola, aquí. Y es una regla importante para la gente en Rusia, muy importante. Es como tú voy a mostrar respecto a otra persona, a otro hombre. Y bueno chicos, me parece que es todo. Eran 10 datos interesantes sobre Rusia. Y como siempre chicos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar conmigo. Casi mil gente a mi canal, es increíble. Y sí chicos, muchas gracias por todo, muchísimos besos, adiós. Y nueva canción que un hombre me ha dado en los comentarios es Justin Bieber's Sorry. Y sí. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sal dormaste! ¡Suscríbete!